hola doneteros bienvenidos de nuevo a mi canal soy alberto picazo en esta ocasión para hacer un vídeo rápido para avisaros de que en esta url que voy a poner en la descripción del vídeo podéis realizar una prueba de cómo puede ser un examen de certificación de las certificaciones que vienen pues bueno aquí irán irán sacando dentro de poco más más exámenes para más certificaciones de ejemplo y bueno os puede venir muy bien pues para que sepáis de una forma oficial porque esto de microsoft es totalmente legal cómo puede ser el examen que te encuentres o cómo pueden ser las preguntas o cómo de qué forma te hacen las preguntas qué tipo de respuestas hay y te puede yo creo que te puede ayudar a hacerte una idea de cómo hacer el examen cómo son estos test de prueba pues nada vamos a entrar en uno y veis son 50 preguntas con lo que sí que simula pues lo que te puede caer un examen de certificación que siempre suele rondar por de las 40 45 50 preguntas y pues nada pues aquí te hace pregunta de de molestaremos a siguiente o puedes comprobar la respuesta si le damos por ejemplo aquí y comprobé su respuesta y te dice pues que esta respuesta correcta no correcta y te da una ayuda y un enlace de donde puedes ver la respuesta correcta y el motivo con lo que yo creo que teniendo en cuenta que es un recurso gratuito y que se acerca bastante a cómo pueden ser las preguntas que te encuentres en la certificación pues oye yo creo que es interesante es interesante saber si entráis pues bueno como he dicho antes tenéis de momento 20 test y que irán ampliando pues dentro de poco pues sólo era esto sólo quería avisaros yo creo que puede ser interesante si se está preparando certificaciones y nada si es así darle caña ya por ello nos vemos en el siguiente vídeo un saludo